Hoy vamos a viajar desde Berlín hasta Quedlinburg, aproximadamente 200 kilómetros. Salimos de la estación central de Berlín, que es la mayor estación ferroviaria de paso de la Unión Europea. Como su nombre lo indica, está ubicado en el centro de la ciudad, cerca de la Cancillería, el Parlamento y la Puerta de Brandenburg. El complejo es un diseño del arquitecto alemán Menjar von Gerkart. El costo inicial era de 700 millones de euros y terminó ascendiendo hasta los 900 millones. La estación actual empezó a ser construida en 2002 y terminó justo a tiempo para la Copa del Mundo del 2006. Esta estación sustituye a las ocho estaciones terminales que existían en Berlín al final del siglo XIX, con una sola estación de intercambios en dos niveles en forma de cruce. El trayecto en tren es de aproximadamente 200 kilómetros y nos va a llevar dos horas y media. Viajamos en uno de los 250 trenes que parten desde la estación Hofmannhof de Berlín en dirección este-oeste. Además, hay otros 500 trenes que lo hacen en dirección norte-sur. El movimiento de Berlín contrasta con la tranquilidad de Quedlinburg. Esta ciudad de Alemania, a orillas del río Bode, en el estado federado de Sajonia-Anjol, tiene una población de aproximadamente 22.000 habitantes. La ciudad cuenta con un conjunto único de 1.200 casas de vigas entramadas, construidas a lo largo de seis siglos. Destacan sus tejados en rojo, la plaza del mercado, su ayuntamiento barroco, el castillo y la iglesia diocesana con el tesoro catedralicio. Todo lo vamos a recorrer. Quedlinburg es el principal conjunto de casas de vigas entramadas de Alemania, por lo que el conjunto de colegiata, castillo y ciudad vieja ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1994. Salimos del hotel por una calle preciosa y nos vamos dirigiendo hacia la plaza del mercado. En la plaza del mercado vamos a encontrar a nuestra derecha el edificio gótico de dos plantas que es el Rathaus, que es el ayuntamiento de la ciudad. Es uno de los ayuntamientos más antiguos del centro de Alemania y data de principios del siglo XIV. La primera mención escrita es del año 1310 y la construcción tuvo lugar en la encrucijada de dos rutas comerciales. Este edificio es de piedra, tiene 25 metros de ancho y 17 de alto. En la plaza del ayuntamiento se lleva a cabo un pequeño mercado, el cual está casi todas las mañanas. Se puede observar allí como los granjeros llevan sus frutas, sus sedumbres y hay pequeños puestos de comida. El edificio ha sido modificado a lo largo de los siglos. Entre 1898 y 1901 se produjeron grandes alteraciones que caracterizan la apariencia actual. Ya en 1615 se creó la fachada existente. En lugar de las ventanas arqueadas góticas se insertaron las ventanas rectangulares por pares. La fachada original recibió un lucido encalado y las paredes de las ventanas fueron compensadas por un esquema de color gris-verde con el borde negro estrecho. La entrada que originalmente estaba ubicada en el lado oeste se movió hacia el lado sur, el que daba hacia el mercado. Además de las estatuas de los músicos en la plaza, destaca, recostado sobre el lado izquierdo de la fachada del Red House, una estatua de Roldán. ¿Quién era Roldán? Roldán, Roland, Hugo Orlando, un comandante histórico de los francos al servicio de la marca bretona. Vivió en la batalla de Roncesvalles a manos de los mascones en agosto del 778. Supuestamente era sobrino de Carlomagno. El acontecer de Roldán se narra en el Cantar de Roldán, poema cuya fecha exacta de composición no se ha determinado aún, aunque se ha convenido que sería entre el 1086 y el 1104. Allí Roldán es armado caballero con un cuerno y una espada llamada Durandarte. En el cantar puede vislumbrarse una notable defensa hacia el cristianismo y las cruzadas. Mostrándose la postura de Occidente y la defensa del cristianismo contra el islam. Cuentan las leyendas que mientras que las ciudades cuenten con una estatua de Roldán, van a estar protegidas. Las soberbias fachadas que estamos viendo, con sus pequeñas ventanas con travesaños, las casas de entramado de madera demuestran su encanto y son un vivo ejemplo de un estudio arquitectónico en madera altamente ecológico y estético. El paisaje de entramados de Alemania presenta una gran variedad de estilos, formas y colores. Si bien estas casas se construyen en muchos lugares del mundo, en ningún otro lugar del planeta existe un tesoro tan extenso de construcciones con entramado como en Alemania, donde alcanzan los 2 millones y medio de casas. Mientras que en la edificación con entramado de Baja Zafonia destacan las formas con adornos tallados en madera, como las esferas solares, el ramaje, los frisos con figuras y construcciones, en el estilo de Franconia y Alemánico dominan las figuras más bien de fantasía. Atrevidas construcciones, impresionantes conjuntos, pascosos ornamentos, exteriores con vivos colores y el viaje recorre hasta mil años de historia en cada una de las regiones. Kedlinburg es un ejemplo de ello. La que recorremos ahora es la iglesia de San Benedicto, en estilo gótico tardío. La que recorremos ahora es la iglesia de San Benedicto, en estilo gótico tardío. La que recorremos ahora es la iglesia de San Benedicto, en estilo gótico tardío. La que recorremos ahora es la iglesia de San Benedicto, en estilo gótico tardío. Cuenta un poco la historia de este lugar, que estas tierras se tuvieron habitadas desde el Neolítico. Su mayor esplendor se debe a la dinastía otoniana, que entre los siglos IX y XI fueron duques de Sajonia, de Baviera, además de reyes de Alemania y más tarde emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue Santa Matilde, segunda mujer del rey Enrique I el Pajarero, la primera que fijó su atención en este lugar al fundar en el 936 un convento de monjas, la abadía de Kedlinburg, en memoria de su marido recientemente fallecido. Desde entonces, Kedlinburg tuvo un significado importante para toda la dinastía. Fue Oton III quien inicia la construcción de una ciudad, otorgándole un mercado y derechos para acuñar moneda propia e instaurar una aduana. Con el fin de la dinastía otoniana, la ciudad va perdiendo privilegios, y es en el siglo XV cuando pierde su independencia. Fue Oton III quien inicia la construcción de una ciudad, con respecto a esta tradicional forma de construir, tenemos que decir que en primer lugar hay que entender que la estructura del entramado de madera se basa en un marco rígido que forma un sistema de elementos verticales, horizontales y diagonales, tales como pilares, vigas y puntales. Tradicionalmente, los espacios entre las maderas se llenaban con piedra, arcilla y adobe. Sin embargo, el desarrollo de la industria de la construcción hace que hoy en día se haya ampliado la lista de materiales con los que se pueden completar esos espacios y así bien el estilo de construcción se mantiene en la actualidad, se utilizan otro tipo de materiales para los paneles de aislamiento y estructuras en sándwich más modernas. Recorriendo las callecitas de Quedlinburg es una oportunidad increíble para repasar las leyendas y cuentos fantásticos alemanes. Hay uno de ellos, muy conocido, el de Loreley. Según el folclore alemán, en lo alto de una empinada roca sobre el Rhin, una vez vivió una exquisita ninfa llamada Loreley. Se vestía de blanco y llevaba una corona de estrellas en el pelo. No solo su belleza física era asombrosa, sino que la sirena cantaba una canción tan inquietante e hipnotizante que ningún marinero que recorría el río podía resistir su aura. Atraído por su canción, la leyenda dice que ningún marino que intentó llegar al Loreley regresó alguna vez. Otra leyenda habla de los cambiantes, de los chanchelines. Dicen que era así una vez en Heslop, cerca de Odenheim, un sirviente y la cocinera de un clérigo vivían juntos como marido y mujer. Pero su bebé recién nacido no crecía ni ganaba peso. Le dijeron a la madre que fuera a Neuhausen y que le diera a su bebé agua de Syriac Spring. Se requería una visita en la primavera para restaurar la salud del niño y si no, fallecería en nueve días. Para abreviar, en la ruta el niño se volvió pesado, tan pesado que su madre prácticamente no podía cargarlo, hasta que un viajero que se cruzó con la mujer le dijo que llevaba un demonio en su espalda. El viajero le dijo Tu hijo está en casa, en una cuna nueva, detrás del cofre de la habitación lateral. Arroja ese monstruo al agua. Sollozando, la madre hizo lo que le pedían y un gran aullido resonó desde debajo del puente, como el aullido de los lobos y los osos. La madre regresó a su casa y encontró a su bebé sano y riendo en su nueva cuna. Es así que esta es otra de las leyendas alemanas, la de los Chandlerins. Dejando un poco las leyendas de lado, vamos a visitar la iglesia de San Nicolás. Mencionada por primera vez en los registros de 1222, por lo que es la iglesia más antigua del distrito, pertenece a la parroquia protestante de Kedlinburg, dentro de la iglesia evangélica en Alemania Central. Encerrada por las casas del barrio, originalmente fue un edificio construido sobre pilotes y cubos de madera en terrenos pantanosos. Originalmente era una basílica románica de tres naves y después cuando fue reconstruida en los siglos XIII y XV, cuenta con un sector gótico temprano, que es el edificio occidental, y el resto de sus partes son góticas tardías. Cuenta una tradición local que la construcción de la iglesia se realizó porque un pastor encontró un rico tesoro que proporcionó para su construcción. Por lo tanto, también se llama la iglesia del pastor. La mayoría de las características interiores son barrocas. Es digno de mención el altar de madera de más de 10 metros de altura y 7 de ancho, que fue realizado en 1712 por un tallador de Gostar. Regresando a las leyendas, otra muy popular es la del claustista de Hammel. Cuenta la historia que en 1284, en esa ciudad, estaba infestada de ratas. Un buen día apareció un desconocido que ofreció sus servicios a los habitantes del pueblo. A cambio de una recompensa, él los liberaría de las ratas, a los que los aldeanos se comprometieron. El claustista tocó su flauta y todas las ratas salieron de sus agujeros y cubiles y comenzaron a caminar detrás de él al son de la música. Los dirigió al río Huacen y allí las ratas se ahogaron. Cumplida su misión, retornó al pueblo pero no quisieron pagarlo. Y como venganza, el 26 de junio, en la fiesta de San Juan y San Pablo, hizo lo mismo pero con los niños del pueblo mientras que sus padres estaban en misa. Y cuenta también esa historia de que los niños nunca más volvieron, salvo algunos, que los padres pagaron lo que el claustista quería y entonces fueron retornados. Recorriendo un poco más las tradiciones literarias de Alemania, podemos decir que a finales del siglo XII hay un renacimiento que se manifiesta en cinco corrientes literarias, luego de las cruzadas. Una de ellas es la corriente nacional que prolonga la poesía heroica de los hermanos. Está emparentada con las sagas de cantares nordic y se expresa en el gran poema épico conocido con el nombre del Cantar de los Nibelungos. Este cantar de gesta reúne muchas de las leyendas existentes en los pueblos de lo que hoy es Alemania, mezcladas con hechos históricos y creencias mitológicas que, por la profundidad de su contenido, complejidad y variedad de personajes, se convirtió en la epopeya nacional alemana, con la misma jerarquía literaria que el Cantar del Niocidio en España y el Cantar de Roldán en Francia. En el Cantar de los Nibelungos se narga la gesta de Cifrido, un cazador de dragones de la corte de los Urbundios, quien valiéndose de ciertos artificios consigue la mano de la princesa Crimilda. Sin embargo, una indiscreción termina por provocar una horrorosa cadena de venganzas. El traidor Hagen descubre que Cifrido no es invulnerable. por haber sido bañado con la sangre de un dragón, salvo en una pequeña porción de su espalda donde se depositó una hoja de pilo y la sangre no tocó su piel. Aprovechando este punto débil, le mata traición en un arroyo. Pocos años después, Crimilda se refugia en la corte del rey Etzel, Atila, al acceder a casarse con él y deja pasar el tiempo hasta que en un banquete evocado por Etzel, tras una horrenda carnicería, Crimilda consigue vengarse. Sus hermanos, Heyselher y Gernot, son asesinados y Gunther y Hagen capturados. Finalmente, ordena decapitar a su hermano Gunther, buscando la forma de conseguir que Hagen confiese dónde ocultó el tesoro de los nivelundos. Pero al negarse éste, Crimilda toma la espada de Cifrido y lo decapita. El manuscrito del Cantar, el cual es conservado en la Biblioteca Estatal de Baviera, fue inscripto en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO en 2009, como reconocimiento a su significancia histórica. El compositor alemán, Richard Wagner, se inspiró en alguna medida en este poema épico y en la tradición mitológica germánica y nórdica para componer la tetralogía operística El anillo del nivelundo. También fue llevada al cine en 1924. Casi sin darnos cuenta, la ciudad nos va llevando hacia el acantilado de Arenisca donde se encuentra la Colina del Castillo y allí la iglesia románica de la colegiata de más de mil años de antigüedad, San Cervasio, que se alza como un imponente punto de referencia sobre la ciudad. La basílica de techo plano está dedicada en el año 1129 y fue precedida por estructuras anteriores. El monumental edificio de Arenisca se manifiesta no solo en su fachada, sino también en la ornamentación de sus muros interiores y capiteles de fuertes influencias lombardas. La forma gótica del coro erigido sobre la cripta solo se puede ver desde el exterior del edificio. Un dato muy importante sobre la ciudad de Kuelinburg es que fue gobernada por mujeres durante 800 años. La viuda del rey Henrich I, Matilde, fundó el convento que estamos viendo para mujeres aristócratas en el 936 y su nieta se convirtió en la gobernante de la ciudad como la abadesa en el 966. La sucesión de estas mujeres abadesas del convento gobernaron la ciudad hasta 1802 cuando la invasión de Napoleón hizo que el convento fuese disuelto por el nuevo gobierno. en el 966. La sucesión Frente a la iglesia se encuentra un edificio que guarda las antiguas habitaciones residenciales, de representación y funcionales de las abadesas y el personal del capítulo colegiado de Damas de Kedling. Esta estructura sufrió su última transformación en un castillo renacentista en los siglos XVI y XVII. Y ahora guarda el Museo del Castillo bajo la dirección de los museos municipales de la ciudad. En el interior de la iglesia se intentó recrear una impresión de arquitectura puramente románica mediante la adición de un muro de apsis. El espacio interior se articula de acuerdo con la alternancia sajona interior de columnas y pilares como principio de construcción. Esta progresión de columnas y pilares divide la nave de los pacíficos. En el oeste, el baúl del emperador es la demarcación que destine el espacio secular y consagrado dentro de la iglesia. En el este, una escalera conduce al coro y a las salas de la bóveda, donde la famosa colección de los tesoros de la iglesia de Kedlingburg se exhibe desde 1993. En la cripta, debajo del coro, se encuentran las tumbas reales del primer rey alemán y de su esposa Matilde. El museo del castillo muestra las habitaciones restauradas del edificio, cada una con muebles originales y obras de armas. También se ubica allí una importante colección de armas después de históricas y una biblioteca de libros originales antiguos. Las salas de representación del castillo ofrecen una visión del estilo de vida de la nobleza de los siglos XVII y XVIII. La restauración exitosa de estas salas se llevó a cabo para reflejar de manera auténtica su estado en las épocas del barroco y del clasicismo. Con tantos años de gobierno de mujeres, quizá no sea coincidencia que la primera mujer alemana y ganar el derecho de asistir a una universidad fuese originaria de Kedlingburg. Dorotea Erxleben fue la primera mujer que recibió el título académico de médico en Alemania en 1764. Dorotea Erxleben fue la primera mujer que recibió el título académico de México. Dorotea Erxleben fue la primera mujer que recibió el título académico de México. Dorotea Erxleben fue la primera mujer que recibió el título académico de México. Dorotea Erxleben fue la primera mujer que recibió el título académico de México. Con respecto a los objetos más extraños del museo, cuentan con la caja del conde del ladrón, rodeada de muchas leyendas. Es una jaula de prisión de madera que está asociada a la captura de un conde, Albrecht II, de Regenstein, y se puede ver en la filmación y en las fotos que tenemos aquí. En el Museo del Castillo nos encontramos con una exposición del escultor Jochen Müller, un escultor alemán que manifiesta que definitivamente quiere dar cabida a la especulación. Anunciando su exposición, exhibida aquí en el Museo del Castillo, dijo que significa pintura, dibujo, plástica y ruptura de arte. Deliberadamente dice que hace manualidades, no quiere saber de nada sobre los grandes términos del arte. Y disfrutando una vez más de las vistas que nos dan las terrazas del castillo, vamos dejando esta zona de Kwedlinburg, pequeña ciudad del centro de Alemania, con apenas un poquito más de 20.000 habitantes, pero un lugar hermoso para venir a visitar, para conocer y para disfrutar. Gracias. 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 Nuestra última visita en la ciudad de Kwedlinburg fue la iglesia de San Basílico, una iglesia que se destaca por lo antiguo de sus bancos y galerías de madera, así como por su órgano construido en 1905 por Ernest Robert. El instrumento está dispuesto románticamente y muy bien preservado. Tiene 30 registros, es de caja de carga neumática en dos manuales y dos pedales. En el transcurso de la renovación de la iglesia de San Basílico, el instrumento fue ampliamente renovado, por lo que las tuberías frontales fueron reconstruidas después a las escalas originales. Esta iglesia fue construida por primera vez en el 1222 y reconstruida en varias oportunidades. Y por último nos vamos a despedir viendo la fuente que nos causó bastante gracia porque parece una parodia. La fuente con un grupo de esculturas de bronce que representa la leyenda del rey Henry el pajarero. El duque Enrique de Sajoña recibió el mensaje de que fue elegido rey alemán mientras atrapaba pájaros. En Puellingo, el duque pone la corona en la cabeza de Henry, según el escultor. Henry está más interesado en atrapar pájaros que en la corona. La iglesia está disgustada por la elección de Enrique, que lo muestra con la actitud del obispo. En el nivel inferior de la fuente, lejos del evento señorial, hay un representante de la gente común, la esposa o la doncella de un granjero, se aparta mostrando las manos vacías como una expresión de contraste social. Un cronista presta poca atención a los acontecimientos a sus espaldas. Parece considerar lo que escribía en el libro de historia. El duque Enrique de Sajoña